35 años formando personas de principios y valores. 35 años ofreciendo alta calidad educativa. En la Universidad Vasco de Quiroga, tenemos el compromiso de brindar a la sociedad los mejores profesionistas. Con orientación hacia el servicio y la calidad que nos distingue. 35 años de garantía UBAC. Universidad Vasco de Quiroga. 35 años de trascendencia educativa.